hola hola soy Keito Homa bienvenido a mi canal hoy vamos a visitar vamos a conocer COTOUR COTOUR wow llegando San Felipe y lo que pasa es que hoy una persona me escribió en Instagram en de Jalacuy o sea aquí en San Felipe y va a enseñarme y dice que es el turismo y también hospitalitaria en todas las cosas agradezco muy amable entonces hay que conocer hay que conocer de cuba muchísimas gracias agradezco por escribirme e invitarme aquí es que pertenece a la UNEI que es la Universidad Nacional Experimental del Jalacuy COTOUR es Centro de Estudio para la Hospitalidad del Turismo entonces clases de gente que hace como turismo algo en carrera de eso está aprendiendo ustedes son profesores yo soy el que el coordinador de la carrera gracias gracias por invitación y también educación es muy importante y también Venezuela turismo nada más también puede levantar si ese tiene muchísimas cosas de verdad Venezuela buen día de cuba de cuba de cuba de cuba grabando pero sí gracias ellos son acá de la ah sí un placer muchas gracias gracias un placer mucho gusto de cuba gracias por invitación ¿sabes que eso? una vez mi compañero de estaba trabajando con Magallanes compañero de aquí San Felipe y vino aquí su casa nada más pero yo no conocí ningún lado solamente su casa y parada él se fue en Chile ahora mismo ¿pero con serio? Marco escucha aquí de San Felipe ¿vive aquí? es de aquí la familia es de acá ajá escucha lo saco ay 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 Marco están aquí yo lo conocía siempre obviamente está Leones también allá en Morando yo lo conocí ah sí mira aquí también grande liga en todo caso se viene mira gracias Mervin también aquí ¿verdad? Mervin también Mervin semana que viene quizás yo voy a reunir también ah ok ah sí mixto 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 permiso te desculpe ay bueno ah bueno mixto posada Escuela Polibri posada Escuela Polibri Polibri ella tiene esta casa perteneció a la familia Pifano ok el señor Felipe Pifano es un afamado científico y aracuyano muy conocido la biblioteca pública nuestra lleva su nombre y esto perteneció al hermano Achente Pifano la Universidad lo compra ya te voy a mostrar otra casa también que la cumple la Universidad y la transforma en lo que es el COTUR que es el Centro de Estudio para la Hospitalidad del Turismo entonces tenemos aulas de clases que son las habitaciones, la recepción, ama de llave, la cocina y todos los estudiantes digamos hacen prácticas como pasantes prácticas para como atender como clientes o sea turistas y todos los contenidos los contenidos de nuestra carrera se hacen directamente en la aula increíble es la única universidad que tiene como turismo de carrera de turismo o algo que hay aquí hay una universidad pero es la única universidad aquí en Caracuy que tiene posada Escuela es la única universidad mi madre de Cuba estudiante él es un pasante pasante de un instituto que da bachiller a nivel de bachillerato dan la carrera gracias pero de verdad gracias a ustedes todos venezolanos dejarme conocer Venezuela agradezco para nosotros un placer agradezco de verdad gracias agradezco a ustedes ah ah permiso de que yo estoy conmigo ah si ah la llave ah perdón ah si ah nosotros tenemos tres habitaciones ok la primera habitación la habitación quíntuple quíntuple que son para cinco cinco personas permiso ah pero bonito ah no 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 yo tengo la habitación oh si aquí hacen sus prácticas de cómo hacer la habitación o hacer el proceso de limpieza ah ok hasta ahí todo atender ah si como atender este huépedo en todo a las personas que están en la habitación oh no solo nuestros estudiantes también este atendemos comunidades que necesitan esas o prestadores de servicios que nos solicitan ah si ah me gusta de verdad educación también como turismo algo como negocio social también por regresando verdad claro porque la universidad tiene algo que se llama extensión y es precisamente esa ese estudio a nivel de de las comunidades de los prestadores de servicios ah si buscando las maneras de que se se haga como como mira para usted tener un poquito de café es cortesía en todo verdad empieza todo si empieza todo como tradición en Yaracuí la gente que llega a nuestras casas siempre tiene que tomar una taza de café y es una manera de dar la bienvenida gracias hay que hacer gracias hay que hacer gracias le da le da le da eso es verdad estoy tomando el cabello pero como me escribió como me encontraste por youtube en serio gracias tantas entrevistas que te hicieron si que me llamó la atención ah verdad carismático tú no quieres o sea nosotros no queremos tanto a venezuela como lo quieres tú si todos lo hicieramos así verdad agradezco le da esto para otra cosa no vale verdad es verdad uno de los países verdad y también ustedes son de aquí entonces me imagínate quiere enseñar aquí de verdad ok buena cosa o sea tiene cada lugar cada cultura tiene buena cosa si si la misma que vienes por tu vida nada más que te desculpe si de verdad hay que conocer mucho hay que conocer Yaracuí San Felipe ahora mismo San Felipe esta habitación ajá permiso es una habitación doble doble o matrimonial dependiendo de la ocupación que tengamos nosotros la transformamos si la diferencia de esta habitación es que tiene esta condicionada para personas con discapacidad motora ah grande por eso puede jajaja se le eliminó lo que se llama muebles las barreras se amplió lo que es la puerta para que precisamente las personas con discapacidad motora pudieran utilizar accesarse más fácil ah si verdad y que es una normativa que los hoteles deberían tener por lo menos el 10% de habitaciones dedicadas a personas con discapacidad motora ah eso como estándar o sea es una ley de intervención que hay un porcentaje dependiendo de la cantidad de habitaciones que tenga el alojamiento entonces se exige que tenga también habitaciones para personas con cualquier de los 5 tipos de discapacidad ah verdad no sabía gracias educarme yo te he aprendido también a mi me gusta eso algo aprender siempre permiso ah si permiso mire y aquí está tu habitación oh ah mira gracias gracias oh mira bonito gracias ay 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 de corazón es verdad todo eso lo aprendemos o sea se lo enseñamos eso se llama normalmente se lo enseñamos como origami de toallas origami de toallas oh colaboración en Japón entre bienes gracias agradezco y es uno de los aprendizajes que tenemos con los muchachos esta es tu habitación ah gracias de verdad gracias por dejarme quedar también increíble gracias tengo pedazos pero muchas gracias agradezco ah para tomar y grabar de cuba jiji como siempre ah aquí es grande como nada mira yo te decía esta es una muerta que nacieron en familias hispanas de verdad hace 8 años y puestos a servicio de la lo mismo que las lampras ahí arriba y tenemos algunas obras de arte que siempre se dedican a la universidad ah si de artista yarakuyana verdad aquí funcionan tres oficinas la oficina del PNF que es el programa nacional de formación del cual es el coordinador la oficina del CEOTUR que es el centro de estudios para la hospitalidad y el turismo y el posgrado posgrado también tiene aquí posgrado y en este momento lo anunciaron haciendo todo un planteamiento de comisiones para crear maestría en todas las áreas de las 5 carreras que nosotros ofrecemos que es turismo en técnico superior y los 2 años más son licenciados en 4 dimensiones alojamiento gastronomía guiatura o gestión dependiendo de la experiencia de los estudiantes ah por eso afuera yo vi gastronomía también es por eso porque la universidad ofrece la carrera de ciencia y cultura de la alimentación ciencia del deporte instrumentación y control y diseño integral comunitario un ciclo carrera que ofrecemos interesante verdad adelante varia de mejor a veces me preocupes ah si el tour de aquí todo la cocina entonces gastronomía todo que también es nuestra área de aula aquí nuestros estudiantes realizan sus prácticas en el área de cocina ah si pero bonito grande si y universidad cuantos estudiantes población ahora mismo mira ahorita manejamos en turismo por lo menos en turismo manejamos 150 estudiantes ah verdad y ahorita van a ingresar 40 en el en el inicial es la carrera de diseño en la que más estudiantes hay de mano ah verdad oh mira aquí y hay otro restaurante fuera oh se que también tiene como características que son aulas aulas de clases para el espacio que utilizan para actividades académicas académicas ah también porque en el lunes tenemos una caca de café ah caca de café hace unos días tuvimos una caca de kokui 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 me hace feliz a lo mejor me hace feliz siempre miche me hace feliz también así si tenemos muchas actividades porque lo que estamos haciendo los muchachos sean gestores de las actividades que sean quienes quieran realizar las actividades que las organizen y las lleven a cabo claro porque evidentemente actividad es para dar atención para turistas en todo claro y nos sirve de evaluación para ellos ah interesante entonces le da clase y también práctica puede practicar aquí los dos ah bueno gracias gracias por contarme interesante a mi me encanta la educación porque será que sea nosotros tenemos que pasar próxima generación educación para el futuro estudiantes a un futuro muy importante educación fíjense que el martes yo les cantaba el martes atendimos a 22 niños enseñándoles las técnicas o sea no miramos técnicas las normativas básicas del uso de la mesa o sea cuando vamos a comer ah verdad de niños que estoy hablando de 5 o 6 años entonces es un poco sembrar el futuro en ellos claro claro no mucho respeto de cada uno de ustedes eso es eso es muy importante gracias gracias para público general no pero a nivel institucional o en el caso ya conocido a través de la rectoría por lo menos en el caso cuando te recibo a ti yo paso el permiso a la rectoría que es el profesor William Mendoza y él da la aprobación para aprobación para mí normalmente cuando son actividades académicas que traen gente personas no solamente turismo sino cualquiera de las unidades la ah pueden dejar a hotelaje aquí ah gracias gracias entonces no es público todavía no es público ya que tiene 14 municipios 14 municipios este digamos hacemos límite con Lara, Falcón Carabobo Carabobo y portuguesa ¿no? este y digamos mira ya que es un estado pequeño es más uno de los estados con Vargas con Vargas creo que es uno de los estados más pequeños ah verdad pero sin embargo necesitas como una semana como para conocer me imaginas de ver cada lugar necesita muchísimo tenemos en el estado la única o sea la única posesión terrenal que tenía Bolívar que es las minas de Aroa ah sí ahorita están en reconstrucción en un parque nacional un parque del estado y queda en el municipio Bolívar en Aroa en su capital wow tenemos mira tenemos tantas cosas es lo que le estoy diciendo que son dos días que no mucho estoy diciendo verdad mira todo lugar tiene muchas cosas de rinconada en todo verdad difícil para conocer todo en chiquitico tiempo o sea menos tiempo pero grande aquí y de Cuba aquí cuando empezaron de Cuba usted mencionaste la universidad tiene 24 años 24 años el centro de estudio tiene 18 años es de 18 y la carrera tiene 11 años ah sí y como anécdota la universidad cumple los años el 29 de enero el PNF el 29 de marzo y el 29 de abril hace poco cumplió el COTUR todos cumplimos el 29 poco a poco gracias gracias el apatio grande mira esta casa que vas a conocer es el CIC es el centro de investigación gastronómica cada carrera tiene un centro de investigación los centros de investigación son los que hacen las actividades de extensión actividades de investigación en el área entonces yo te hablaba de que hay una carrera que se llama ciencia y cultura de la alimentación ok este es su centro de investigación también funciona como aula tenemos una biblioteca este de la cuarta estamos muy orgullosos además de lo bonito la cantidad de libros que tenemos a nivel de gastronomía y turismo es muy bueno gastronomía obviamente aquí en criollo o también todo el mundo todo cualquiera porque nuestros estudiantes tanto de la ciencia de cultura de la alimentación como del área de turismo claro hacemos mucho hincapié en que valoremos lo propio lo nuestro el arraigo venezolano el arraigo en este caso de aracuyano pero sí tenemos claro que deben de salir con todas las técnicas y con todos los conocimientos de la cocina a nivel internacional porque su trabajo va a meditar eso para hacer todo si verdad para chef y todas las cosas puede hacer interesante mira bonito oh piano oh gracias llamas Japón gracias siempre algo comentando siempre mira permiso mira tenemos la segunda cocina segunda cocina que es la del centro de investigación autonómica bonito oh aquí fue donde dijimos en hace poco tuvimos la carta de cocuy carne de cocuy aquí a toda la gente borracha también le gusta borracho hay que tomar cocuy yo también te gusta cocuy hay que probar todas las cosas locales tienen diferente sabor verdad hay que comer san febi hay que comer comida de cocuy también cocuy también aquí permiso de comer gracias ala la 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 biblioteca Mira, esta es nuestra biblioteca. Mira, pero es bonito. Y remodelaron todo. O sea, es así también. Y esta biblioteca es desde cuando la época de la inauguración de la casa. Ah, sí. Entonces, si tú ves los títulos de los libros, tenemos desde la gastronomía. Por lo menos en el caso de gastronomía, gastronomía nacional, gastronomía internacional. Y sobre todo, hacemos énfasis en la gastronomía propia, nuestra. Si, pero todos son... ¿Dónde está lo de...? Ah, chumelísimo, pero dame, imagínate. Ah, no, 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 no. ¿Este es de...? El recetario de comida afrodescendiente de Yaracuy. ¿Este? Este. Entonces, ella está hecha por una población de la comunidad que se llama el municipio Veroe. En su haber tiene a unas personas que me gustaría que la próxima vez que viniera las conociera, que son las Estangas, las hermanas Estangas. Y son las que hicieron este recetario, este es el primero. Y es toda la comida veroense de cómo se hace. La comida que ellas dicen que nace en los patios. Me gusta. De verdad, yo te... Te gusta, me gusta. Oh, sí. Por lo menos, en este caso, el masato. Masato, se llama masato. Conservas de coco, boñuelos, salados. Tienen una, con el pescado, tienen una que se llama sakuso, que es muy propio de ella. Esto dio pie a este recetario en forma de recetas. Me imagino, súper tradicional, ¿verdad? Sí. O sea, desde mucho tiempo pasando, 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 y hicieron ritmo. Y son de recetas de familia. Este es hecho por Nancy Estanga, pero sus tías, Yolanda, Demesia. Yolanda y Demesia. Son las precursoras, digamos, las que la orientaron. Oh, interesante. Entonces, este es uno de nuestros tesoros bien guardados acá en el estado. Oh, me imagínate, ese oro, ese oro, oro. Hay que pasar ese próximo futuro, o sea, próxima generación, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos de que por lo menos haya ese arraigo, esa representatividad de la cultura garacuyana. Y aquí vas a conseguir, por supuesto, eh... Tengo curiosidad, Dekuwe, siempre, siempre. ¿Por qué empezaste este, tu, coordinar, o sea, profesor y también coordinador? ¿Te gustó como cultura y para pasarlo? Dekuwe, solamente una curiosidad. Yo digo que yo soy un administrador de profesión, un administrador, un docente de vocación, pero un turismólogo por pasión. O sea, yo amo el turismo, amo dar clases. Digamos, trabajé durante mucho tiempo como administrador, pero la vida me fue llevando hacia la educación y hacia las áreas turísticas. A los 50 años me graduó, o sea, hace cuatro años atrás me graduó de licenciado, porque decidí que tenía que profesionalizarme en el área que estaba. Y la vida me puso, de repente, a coordinar la carrera y para mí es un reto y para mí yo creo que es la tapa del frasco. Interesante. Cada persona tiene esa voz, ¿verdad? Así como le gusta, le gusta, pero para pasar a él. Quizá él va a ser como nunca sabemos. Perfecto, perfecto de turismo. Lo que tratamos es que nuestros muchachos, tanto los que vienen de bachillerato, ahorita atendimos a tres niños que vienen de Santo Domingo, Mérida, que también estaban haciendo pasantes acá. Acá en algunos centímetros. Santo Domingo, Mérida. Yo pasé allá acá llegando a Tachira, entonces hay chiquitico, un pueblo chiquitico. Un pueblo chiquitico, bien bonito. Muy frío, muy diferente a los de aquí. Ah, vino de allá, Santo Domingo de Mérida. Se va mañana, por cierto. Y lo que tratamos es que, porque muchas veces nuestros jóvenes escogen la carrera como un trampolín solamente para graduarse y seguir otras carreras. Lo que queremos es que entiendan que el turismo no es solamente un área, el turismo es muy amplio. Yo pienso también. Donde muchos podemos hacer carreras. Y también, de verdad, mi palabra, como extranjero, venezuela tiene muchas cosas. De verdad, sí, deducan en todo. Ojalá que sea todo calma. Turismo nada más, este país puede levantar. Porque en Japón nosotros tenemos cuatro estaciones difíciles, pero aquí el clima está súper también, pero nieve, desierto, todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este país, yo, ojalá, yo estoy a hacer cosas, yo estoy como mi manera de volver para Venezuela es eso. Yo quiero compartir eso para conmundialmente. Ojalá viene gente, obviamente, seguridad más importante. Después extranjeros vienen poco a poco. Ese va a crecer más, todo. ¿Y qué países que han salido de sus problemas realmente? Exactamente, sí, sí. No, gracias, gracias por compartir, gracias por compartir. No, para nosotros, gracias, Pedro, aquí. No, ese es potencia. Gracias, Pedro, por favor, gracias. Sí, ay, 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 permiso, dejo grabando, pero es un minuto. Hay que compartir eso. Oh, aviación, aviación. Oh, por favor. Gracias, mira, también trabajando. Gracias, gracias. Preparate todo. Esta es una casa que se me parece funcionaba como habitación. Aquí también hospedaje, entonces. Aquí podemos hospedar. ¿Cuántos pesos nos faltarán, entonces? Y funcionamos tanto esta como la del lado, es institucional. Es decir, cuando las instituciones tienen alguna actividad que tienen que traer personas, como en este caso, nosotros, a través de la rectoría, que es el director William Mendoza, y la vicerectora, la Morelva González, solicitamos la permisología y atendemos. La idea es que nuestros estudiantes los atiendan. ¿Verdad? Obviamente, es práctica también, como atender. Sí, pero hoy los corrí. Me imagínate. Pero de verdad, me imagino, cata de cucuy, después borracho, puede quedar aquí. Y también sabe que es a veces huéspedos y todo difícil, sí. Se viene aquí, pero a veces estudiantes tienen que cuidar bien, porque a veces es difícil. Gente borracho, no tan fácil, no tan fácil para cuidar. Pero eso es trabajo también, ¿verdad? Es eso. Tenemos que, hemos tenido, esta señora, las estangas, en diciembre, ellas hacen un festival, o sea, es un concurso de la llaga, y salen de la pandemia cuando ellas están en sus casas, se dicen que, o sea, que hacen, que están en plena pandemia. Las mismas gentes de las casas dicen, vamos a hacer un concurso de la llaga, y se ponen, y ya va el tercer concurso que han hecho. Hacen la llaga. De la llaga, o sea, es lo que cuenta la llaga. O sea, ellas no solamente es el concurso del sabor de la llaga, sino la historia detrás de esa llaga. La historia familiar, porque yo le pongo pimentón y no le pongo pasas, porque, o sea, echan ese cuento, entonces, la parte del concurso es el cuento que piensan. Ah, qué interesante. ¿Esta señora estanga todavía es vivo? Descubre, yo estaba pensando, hace mucho tiempo. No, ahorita. Y la próxima vez que venga, ojalá pueda. Ah, de verdad, sí, sí. Son fascinantes esas señoras. Gracias, sí, verdad. Ah, disculpa señora estanga, disculpe, yo estaba pensando, hace mucho tiempo, algo pasando. Ah, mira, sí, Yamaha, gracias, nuevamente, Yamaha, gracias, colaboración de Japón en Venezuela. Ah, sí. O sea, donde vemos clases del lunes a viernes. Ah, aquí entonces estudiantes vienen. Universidad también, universidad también viene estudiante, haya salón también, pero aquí es mayoría. Aquí, aquí lo que hacemos, por lo menos el, este es nuestro logo, la T de turismo. Turismo, ah, aniversario. Ah, aquí salón entra, ah, verdad. Ah, que me pasen a uno en el lado. Ah, interesante. Profesor, yo quiero ver que hay todos los señores. Eh, profesor, gracias. Sí, sí, sí. Ay, ay, cáncelate, gracias. Ay, ay, gracias, te comprimiento. Ah, la, 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 tiene gracia. Ah, qué pases en la primera turista, verdad. Yo quiero, yo quiero comprar turismo venezuelano grande. Muchísimas cosas podemos hacer aquí. Mira, así. Oh, clase. Entonces, ¿por qué es clase? Básica, principal también. Aquí tenemos la teoría, pero vamos directamente a las prácticas. Tenemos una capacidad de 35 o 40 estudiantes. Sí. Por, por, por agua. Pero como te digo, igualmente si es para actividades, cuando ellos van a hacer sus defensas de, 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 de proyectos. Porque ellos hacen proyectos en, en, todo, en, durante, de todo el mundo. Verdad, no, déjame tu profesor. Usted siempre compensa así. Turismo, ¿verdad? Servicio, disciplina, educación, educada, todo. Japón también, muchos turistas llegan aquí. Porque me gusta ya, distinto. Pero nosotros, disciplina, educación. Cómo atender personas. es muy importante porque hay que tratar bien como tratar yo quiero tratar personas que nosotros queremos estar tratado claro eso es muy importante respeto en todos y sobre todo hacerlo sentir mejor de los que ellos se sienten en su casa para que tengan esa cara de volver sobre todo ese boca a boca que se lo dicen a otro y otro enamora para que de verdad es nuestra mejor publicidad tiene razón muy titulando entonces cada persona yo siempre también yo te represento yo mismo mi familia mi raza japonés pero también asiático entonces yo hice algo mal gente piensa que no está mal entonces abran mi casa y el mamá pero si dice algo mal bien gente va y tiene esa poca hablan todo como yo le digo a mi estudiante cuando se hacen algo bien es mi cara de representación como profesor cuando dicen que yo les di clase y están haciendo algo bien es mi cara de representación pero si hacen algo mal me arrastran a mí arrastran a la institución arrastran al estado arrastran al país entonces hagan un curso en fin esa palabra muy importante gracias por compartir ese cariño gracias esa es la segunda clase ah segundo salón ah imagínate ah si verdad turismo porque desde aquí turismo todo venezuela entero verdad si no solamente ya obviamente todo venezuela donde se es la referencia como te digo lo que no queremos que conozcan porque muchas veces pensamos cuando vamos a estar estudiante y le hablamos de turismo piensa en eso me voy a conocer lo tuyo y conocer lo otro para también de comparar para ver qué ofrecer a quienes ofrecer cuál es tu cliente y sobre todo tratamos de incentivar a que en un país piensen que salen de aquí a ser empleados sino aunque a ser empleadores a ser empresarios del arte del turismo si la verdad no tiene razón porque me da cuenta también cuando yo estoy afuera del país o sea mi país me da cuenta de que Japón es diferente diferente cosa cuando alguien viene será me imagínate otro estado todo si la cuenta de diferencia en todo si estudiante la escuela técnica robicksoniana roma lo gallego y era el turismo a nivel de técnico medio técnico superior y un licenciado en una cadena licenciado no licenciada interesante el segundo parque decretado parque en venezuela así primero era con maracay verdad o sea yo escuché el primero el de maracay que es el henry pittier haces yo aprendí también segundo tercero de verdad tenemos este parque y tenemos él pero tenemos un pedacito de ese parque porque la mayor parte del parque está en otro estado y tenemos el monumento nacional un monumento nacional cerro marialionza que es esa serranía que tú ves allá abajo mirá tanta naturaleza entonces ya lo que dice más de coberte de venezuela por eso vamos a ver cómo está muy fluvial que hay muchos ríos también hay mucha lluvia ya la fuente sea ya lo que significa caer agua desmesuradamente el cielo indígena o sea el vocablo girajara y éste nuestra etnia son girajara chuspa y caquetía significa eso o coger agua allá lejos y en ese parque hay dos áreas recreativas damos 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 de escuchar damos de ver a laögurave activa de de forma como de ahora a la gracia montaza me secuestran donde se hayan de san felipe ya la cripto ondesa juru i juru i juru i a cambalo de Gracias por ver el video.